A ver señor diputado, que le ha pasado que se olvidó del bendito pueblo obrero que usted en campaña siempre logró tengo mis hijos pidiendo que por las calles siempre se ven usted se aumentó la dieta y yo a mi dieta la hago muy bien no puedo ser piquetero porque los gases me hacen muy mal y el policía que era amigo ahora lo tengo como rival mi carreta de ciruca no importa cargas se ha puesto bravo el papel que ahora levanto lastima mi alma con 10 centavos que le ha pasado justis y por ser pobre a mi me pegás el que se llevó la planta anda de joda y en libertad que le ha pasado justis y por ser pobre a mi me pegás el que se llevó la planta anda de joda y en libertad estoy haciendo un esfuerzo por ser honesto viendo sabrás y todos los que me fiaban ya me dijeron que no va más no te pasas por la noche contra los largos metas caviar y yo rompiendo bolsitas a ver si encuentro un sancho de pan me gusta la democracia porque muy libre puedo opinar pero la panza me chifla y así no puedo ni razonar sacame de esta miseria sacame de esta miseria dame trabajo quiero luchar las cuatro chapas que tengo no podrán nunca llamarse hogar que le ha pasado justis y por ser pobre a mi me pegás el que se llevó la planta anda de joda y en libertad que le ha pasado justis y por ser pobre a mi me pegás y el que se llevó la planta anda de joda y en libertad a mi me pegás y como las tres